La NBA planea acortar las primeras series de play-offs La NBA no dudó a la hora de suspender la temporada luego de que uno de sus jugadores se viera afectado por el COVID-19 Pero eso no significa que no estén ansiosos por volver a las canchas del baloncesto Es así que ya hay varios planes de contingencia sobre la mesa Según el portal Embamanix, este miércoles durante la última junta de gobernadores se consideró acordar tanto lo que resta de temporada regular como los play-offs A la temporada en general le restan entre 16 y 18 partidos dependiendo del equipo Y las primeras series de play-offs se disputan tradicionalmente al mejor de 7 encuentros Todo eso está sujeto a cambios La liga espera que los ajustes permitan concluir este concurso satisfactoriamente y eviten que el calendario siguiente sea modificado En el caso particular de la primera ronda de play-offs se piensa resolverse todo en 5 juegos Tal y como se hizo hasta el 2003 Y ya en semifinales volver a acotejar el calendario Perder ingresos al reducir los juegos es algo que la liga ya contempla Y por ello planea aumentar su línea de crédito desde 650 millones de dólares a 1.2 billones de dólares Para ayudar así con los gastos internos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!